sí estamos de vuelta otra vez por aquí para el canal chavales a tope ahorita hacia tope en los canales subiendo vídeos chavales ahora si van a ver todos los vídeos van a verme de otra forma una forma cambia espero que haya cambiado muchas verdad ha sentado muy bien este cambio y vamos a ver si subimos unos buenos vídeos hacemos directos de todos chavales ahí está el oscuro de barça soy del barça mi cadena de ganar así cuando yo jugaba la competición visuales muchas gracias disculpar por esta actividad que no estaba mucho tiempo por aquí por el canal lo dejado un tiempito una semana más o menos y también por unas cositas motivos personales que me ha pasado cosas familiares cosas que le pasó un amigo pues ya les voy a encontrar un poco a poco por el canal chavales pero gracias por ese apoyo chavales y nada chaval ya estamos aquí otra vez de vuelta chavales y nos vamos a ver el siguiente vídeo chavales le dejó nos vemos un vídeo hoy día subiremos vídeos creo que en el canal y estamos aquí de vuelta chavales me alegro nos vemos